Ok, para que entiendan de lo que voy a hablar hoy, les voy a contar lo que pasó. La semana pasada se celebró en Panamá la Feria de Libro, una actividad donde muchos escritores nacionales, internacionales, editoriales, tiendas de libros, etc. Promovieron los últimos lanzamientos, promovieron la lectura en general, se reunieron en un centro de convenciones grande, etc. Y muy bonita la actividad. Ahí estuvieron amigos escritores, Eduardo Verdurme, Beatriz Saez, Miguel Esteban González, que tienen todos nuevos libros, belleza, todo bonito, perfecto, genial, maravilloso para el mundo y para el futuro, todo el mundo debe leer, eso es necesario. Bueno, el domingo, el invitado especial de la Feria de Libro, un invitado bastante poco convencional, fue el youtuber salvadoreño, que alcanzó 23 millones de suscriptores, literalmente casi 3 veces la cantidad de gente que hay en su país. Fernanfloo, y bueno, para el que aún después de todo esto no conoce a Fernanfloo, este es un youtuber que juega videojuegos, hace retos, dice un par de vulgaridades y actúa de una forma, pues digamos, infantil. El típico contenido de youtuber, igual que varios youtubers decidió lanzar un libro, un libro corriente, un libro con dibujitos, casi un cómic. Lanzó su cómic donde él le escribió una historia donde su perro se pierde y él lo rescata como un superhéroe, etc. No lo he leído, probablemente nunca lo lea. Varias personas se desbordaron en rabia diciendo que cómo era posible que la Feria de Libro, el invitado más controversial o más recibido, haya sido un youtuber que hace juego y que habla paja. Y bueno, entre tantas cosas también pasó esto. Sí, es verdad, eso estuvo muy, muy mal, pero antes de entrar en ese tema quiero continuar hablando de las consecuencias en redes sociales del evento. Ahora hay una indignación nacional y una rasgadera de vestiduras de gente hasta que no fue a la Feria de Libro y probablemente nunca han leído un libro en su vida de cómo es posible que en la Feria de Libro sea representada por un youtuber que habla paja y dismulgaridades y que juega videojuegos y lo que sea. Que lo que él promueve es que los niños se anden empujando y hagan estupideces y cómo es posible que fueran a comprar un libro de cómics en lugar del poemario azul de Rubén Darío. Y bueno, mi punto de vista, que quizás no sea el correcto, pero lo voy a decir igual, es el siguiente. ¿Les guste o no? El pelado Fernanfloo, el youtuber, llevó a una marabunta de chiquillos que en su vida habrían soñado con levantar una vaina con páginas y con letras adentro que se lean y encima pagar por eso y encima en una Feria de Libro. O sea, el man logró lo que ningún poeta solemne y lo que ningún escritor grandilocuente logró en Panamá. Y quieranlo o no, eso es un buen primer paso. Que hubiéramos preferido que los niños fueran a hacer filas para comprar el Quijote o la guerra y la paz. Bueno, claro que sí, así como queremos que haya paz mundial y que la vaina en Venezuela mejore y que ya no haya hambre en el mundo. Bueno, Venezuela va a mejorar. O sea, el mundo cambió. En su tiempo fue menudo, Salserín, otros vivieron la época de Leodán, de Nino Bravo, de los Beatles. Pero, hey, todos en algún momento hicimos fila para ver a algunas personas que admiramos. Que Fernanfloo no es la mejor influencia para los niños. Estoy de acuerdo con él. Realmente no es la persona que yo quisiera que mis hijos vieran ellos. Pero bueno, pues. Yo veía la vaca y el pollito y la vida moderna de Rocco y Ed y Eddie, que eran vainas bien fumetidas, hermano, que parecía droga. Y aquí estoy, estoy vivo y creo que no he cometido un asesinato. Y realmente, el trabajo para que una mala influencia no permee en la mente de tu hijo no es la mala influencia, eres tú como papá. Entonces, simplemente hablas tú con el chiquillo o le das string a YouTube o le hablas claro, le dices, hey hijo, este man, míralo. Pero bueno, pues no le hagas caso a lo que dice o no actúes como él. Lo de la empujadera estuvo realmente mal, realmente mal. Pero me parece que ese es un tema que se pudo haber organizado mejor en seguridad. ¿Y de quién es la culpa que se forme una empujadera de la misma gente? O sea, la gente no entiende que no debe empujar a las personas al frente y que si se forma una empujadera, lo mejor que puedes hacer es quédate quieto. Porque yo no he visto el video donde Fernanfloo salga y diga, ay, empújense carajo, empújense y lastímense niños. Yo creo que los niños tienen derecho a ver inmadureces. Porque todos lo hicimos, hermano. Ahora tú eres el más maduro que leía filosofía y libros de Nietzsche cuando eras chiquito. Los niños tienen derecho a que les gusten los cómics. Yo crecí leyendo Spider-Man con Dorito y esa vaina no es conocimiento ilustre. Y si encima un cómic hace que niños vayan, acudan a una feria del libro, ey, Dios lo bendiga. Porque ese es un buen primer paso. Les guste o no, es un buen primer paso. Porque ahora todo ese grupo de niños que encima viralizaron en un video en redes sociales, no van a olvidar que fueron a una feria del libro. Probablemente algo les haya gustado. Y esa cultura se les va a quedar en la cabeza. Y el próximo año quizás no vayan por un cómic, pero quizás vayan por Harry Potter. Y quizás después vayan por el Hobbit. Y vayan escalando. Luego leen Tolkien. Y luego fucking leen a Chucha Dostoyevsky. Y gente, la feria del libro es del libro. Y libro es libro. Así sea la mierda de Twilight, o Paulo Coelho, o 50 sombras de Grey, o Buscando a Curly, de la ilustre pluma salvadoreña de Fernando Flo. Y si no les gusta, la próxima vez hacen una actividad más específica que se llame la feria del libro grandilocuente, de gran nivel de comprensión intelectual y de poesía sublime. En general, lo que estoy pidiendo es que dejen de agarrar cualquier tema para ponerse bravos. En realidad, ¿sabes qué? ¿Por qué tema deberíamos estar bravos? Por Nicolás Maduro. Por la xenofobia. Por la corrupción y la justicia selectiva que hay en nuestro país. Esos son los temas por los que deberíamos estar protestando. Tenía mucho tiempo sin hacer un video sin guión cultural, hablando de lo que sintiera. Estoy en San José, Costa Rica, este, haciendo un vlog y también en una actividad donde vine a entrevistar a Adex Hinau, dos cantantes españoles bastante jóvenes, 12 y 14 años. Mañana tenemos una actividad super cool. Este, quería, nada, expresar lo que sentía. Siento que debería usar más el YouTube para esto, para comunicar las cosas que siento y... Pero he conocido a una YouTuber bastante famosa llamada Yarisel. Casualmente acabo de estar con ella allá abajo. Y me inspiró mucho haber conocido a esta chica. Ella tiene un millón quinientos mil suscriptores. Así que si yo te digo, eh, suscríbete a su canal, no sirve pa' un culo. Pero igual, ve a hacerlo porque la pelada, la pelada está clara. También estos chicos, Adex Hinau, hice un video con ellos, pronto sale la próxima semana y el vlog de Costa Rica también sale pronto. Está super cool. Hoy es mi primer día en San José, no conocí esta ciudad. Realmente quería agradecerles por, por, por haber estado conmigo tanto tiempo en YouTube. Y por haber escuchado tantas, tantas cosas que digo. Para mí es muy especial que mis mensajes les lleguen. Chao gente, los quiero mucho. Bye, bye.